Viví acá en este barrio hermoso, a pesar de que también es la tranquilidad, el barrio es re tranquilo, es un barrio todo de chicos, así que todos los días están peloteando en la casa de él. Los chicos, te podés imaginar que juegan a la pelota en los portones de la casa de él ahora. Mirá, es que era un personaje, ya de chiquitito un personaje, no lo podían parar cuando jugaba la pelota, así que si no lo podían parar de grande, imagínate de chiquitito, siendo una pulguita, acá en el barrio estaba el batallón 121 y se armaba en torneo. Entonces los hermanos lo llevaban, pero como no son muy chiquitos no lo dejaban jugar, porque ya eran un poco más grandes los chicos que él, así que pero igual, él igual andaba metido jugando, así que siempre. Está dividido el barrio, está dividido porque yo soy de Neuvel, yo soy integrante de la peña de barrio Tablada, acá en Rosario, de Neuvel, y bueno, la discusión no era una discusión, sino que llegamos a un arreglo entre los pibes acá del barrio, de pintada de Argentina, ya lo habíamos hecho antes. En el 2018-2014 también hicimos lo mismo, buscamos quién lo puede hacer de sponsor, en el 2018 hicimos todos los murales, se juntaron todos muralistas de Sudamérica, e hicieron todos murales sobre él y sobre la infancia de los chicos, y también de la educación, del fútbol y educación también, todos juntos. Y siempre resultó lo mejor, porque no lo vamos a estar peleando, porque acá lo único que importa es Argentina y nada más, no está ni en línea central de la bandera argentina. Esa casa es su primer casa, y va a ser esa casa a donde va a quedar para ellos. Por ahí viene Matías Messi, que hasta hace un tiempo estuvo ahí, viene, la abre, están unos días, está, pero están, están, Matías, perdón, el Leo ya ha pasado por acá en el barrio, látima que fue un domingo como 7 de la tarde, 8 de la tarde, y justo no había nadie, y bueno, y frenó en la casa de otro amigo de él a dejarle nada más y nada menos que el short que ganaron la Copa América. ¿Te acordás cuándo fue la última vez que lo viste? No, bueno, ese domingo lo terminamos viendo por las cámaras que tenemos acá en el barrio, lo que pasaba a él, y no, dos años que ha venido acá al barrio de vuelta a pasar un fin de año. Claro. Siempre una vueltita se le da. Siempre, claro. No es más, claro, no es más seguido como antes, porque antes, viste, cuando él estaba soltero, venía todos los fines de año, lo pasaba acá el 31, acá en el barrio. Mirá vos, mirá qué daño. Ahora, viste, tiene familia, todo, bueno, se reparte en la familia, una vez cada uno, pero cómo hacemos todo. La ilusión de que pueda alzar la Copa del Mundo, Claudio, de todos, ¿no? Oh, sí, sí, nosotros le decíamos con otros chicos de acá del barrio, que justamente yo estaba ahí a donde están haciendo el otro mural, y le digo, bueno, si esta copa que la ganamos, porque hay que decir que la ganamos, que se venga acá y se ponga en el palo, ahí en el techo donde está él, la casa de él, y de ahí festejamos.